Como parte de una actividad que se realizará a nivel nacional, se informó que los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, arribarán en caravana a la capital oaxaqueña el día 2 de agosto del año en curso, esto para informar a las y los mexicanos que el caso sigue impune. El representante del Congreso Nacional Indígena, Miguel Cruz, corroboró que con esta actividad se expondrá la falta de voluntad política por parte de las autoridades federales, quienes a casi un año de los lamentables hechos no han conseguido dar con el paradero de los jóvenes estudiantes. La decisión que pueda tomar la Asamblea Estatal del Magisterio, una vez estaríamos convocando a las organizaciones que ya se está haciendo el llamado a mantener la unidad en contra de esta política represiva del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero además de Gavino Cue Montiabudo. En eso estaríamos esperando la Asamblea Estatal del Magisterio. Como integrantes del Congreso Nacional Indígena, pues también repudiamos esta acción que hace Gavino Cue Montiabudo. El representante cuestionó las estrategias del gobierno para con los manifestantes, es por ello que solicitaron a las autoridades garantías de seguridad para que los padres de familia puedan ingresar al territorio oaxaqueño sin riesgo a sufrir ningún atentado. Se veía venir el asunto de darle carpetazo al asunto desde Murillo, el que estaba como procurador de la República, también ya había dado cerrado el caso, ya estaban las investigaciones y nosotros creemos que no, que como nosotros seguimos demandando que la justicia se tiene que hacer, no es la justicia de ellos sino es la justicia de nosotros que tienen que aparecer nuestros compañeros y como han dicho los familiares, es que el ejército tiene la responsabilidad y Enrique Peña Nieto tiene la responsabilidad, ellos saben dónde están los desaparecidos. Respecto a la iniciativa del gobernador del estado Gavino Cue, quien tomó la firme decisión de desaparecer el Instituto Estatal y de Educación Pública de Oaxaca, Miguel Cruz corroboró que el Consejo Nacional Indígena está al tanto de la resolución del Magisterio y al igual que los profesores, exclamó que se sienten inconformes con la iniciativa del mandatario. Lo que está pasando en Ostula de la represión que del ejército reprima y mate a niños, que en Chimpalcingo estén reprimiendo a los compañeros tanto de las policías comunitarias como a los normalistas y que en Oaxaca se estén reprimiendo a los pueblos, a los luchadores sociales y al Magisterio, es porque están implementando su política capitalista, pues no quieren ni un estorbo para sus proyectos neoliberales. Entonces, para nosotros es por eso que estamos convocando esta caravana, para que nos acerquemos con los desaparecidos familiares y que nos acerquemos con los pueblos indígenas para planear a largo tiempo. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.